A quien le corresponde regular el funcionamiento de transporte, es habilidad de transporte. Ciertamente necesitamos también el apoyo, porque no tenemos el suficiente personal para establecer la labor de vigilancia. Pero también tiene que hacerse con los criterios normativos que están establecidas en la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. No en función de un capricho, no en función de una visión personal de algún elemento, de cualquier instancia, sino tiene que estarse sustentado en la ley. Las comunidades tienen en su concesión establecido que son de manera circulante, móvil, pero también se tiene que comprender que en estos tiempos difíciles donde ha disminuido el aforo de usuarios, sí, de manera considerable. Yo creo que todas las actividades se han visto afectadas por la pandemia. Una de ellas es el transporte. Necesitamos sí tener una mayor coordinación. Yo comprendo que es conveniente que tengamos una mayor comunicación para establecer los criterios y definir muy bien las actividades y las funciones de cada instancia. Gracias. 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 Gracias.